Música Uno de los asuntos más importantes, yo diría el más importante, que hemos tratado esta mañana, tiene que ver con una noticia esperada y deseada y que afecta de forma muy positiva a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Efectivamente, esta comunicación del pago a los agricultores y ganaderos de la comunidad es una de las actuaciones más importantes que se desarrollan para el sector desde la consejería anualmente. En esta ocasión, este año 2012, determina que a través de estos pagos, los pagos directos, hayamos absorbido ya el 90% de los pagos que se realizan a agricultores y ganaderos. Es consecuencia de la reforma que tuvo la política agraria comunitaria en el 2003 y del posterior chequeo médico que se aprobó en el 2009. Un chequeo médico que determinó las fechas en las que tenían que quedar desacopladas las ayudas que recibían agricultores y ganaderos. Por lo tanto, como les digo, el 90% del importe que se abona desde Castilla y León para los diferentes sectores agrarios está ya acogido a este pago único. Solo quedan pagos específicos, pagos asociados para las vacas nodrizas y el sector del azúcar, para ayudas que tienen determinados sectores vulnerables que también están establecidos, como son el ovino, el caprino y el vacuno de leche, y para determinadas producciones de calidad, como son las leguminosas de grano. En Castilla y León, a través de estos pagos directos, destinamos casi 847 millones de euros. Esto supone que el 30% de las rentas de agricultores y ganaderos se complementa a través de estos pagos. Este es un sistema que, como ustedes saben, la política agraria comunitaria lo que persigue es que los agricultores produzcan de acuerdo con unas determinadas condiciones medioambientales, sanitarias, de seguridad laboral, y todos estos condicionantes que Europa ha marcado tienen esta compensación económica. Una compensación que, insisto, determina un tercio de las rentas de los agricultores y de los ganaderos. En Castilla y León hay 89.399 perceptores de estas ayudas de pago único. También nuestra comunidad autónoma es la que tiene la cantidad más alta de percepción por cada uno de estos titulares. Perciben de media 10.000 euros, el doble de lo que se percibe en nuestro país. Y, además, esto tiene que ver con la mayor dimensión de nuestras explotaciones, las explotaciones en Castilla y León tienen de media 56 hectáreas, mientras que en el resto del país tienen 24. Para que se hagan una idea de lo que significan estas rentas en una explotación tipo de cereal de Castilla y León de 100 hectáreas, la percepción por este concepto de la política agraria comunitaria son 18.000 euros, mientras que las rentas procedentes de la explotación del cultivo ascienden a 54.000 euros. Como pueden ver, en este caso es un 33% de las rentas totales. Por lo tanto, es una cantidad muy importante que tenemos que considerar siempre que estamos hablando de rentabilidad. De hecho, hoy mismo hemos conocido que la renta agraria ha crecido en España durante este año 2012 un 1,2%, tal y como ha publicado el propio Ministerio. Dentro de este crecimiento tiene mucho que ver la percepción de las ayudas procedentes de la política agraria comunitaria. Por lo tanto, no hablamos solo del precio de los cereales, que en este momento se ha incrementado de manera ostensible en los últimos dos años, sino que a ese incremento de los precios también hay que computar la percepción de los fondos de la PAC, que se mantiene además de manera constante. Durante este año 2012, en agosto, la Comisión aprobó un reglamento de ejecución que permitía hacer anticipos de los pagos directos de la PAC y que además esto es un acuerdo que podía ser aplicado a todos los agricultores de la Unión Europea. En los últimos tres años venimos haciendo anticipos de la PAC. La Comisión, de manera extraordinaria, autoriza a que a partir del día 16 de octubre el 50% de los pagos de la PAC puedan ser anticipados. Y además lo ha hecho en esta ocasión por los efectos que había tenido la sequía sobre el campo, tanto para las producciones agrícolas como para la actividad ganadera. En base a este reglamento, la comunidad autónoma autorizó en octubre el pago de más de 434 millones de euros. Por dos conceptos, el 50% de los pagos directos a agricultores y el 80% de los pagos a las vacas noderizas. Es la primera vez que se han autorizado pagos a los ganaderos de vacas noderizas. Castilla y León es la comunidad autónoma que más derechos para vacas noderizas tiene. Tenemos el 28% del total nacional y han sido 8.656 ganaderos los que han percibido este anticipo. Concretamente, de los 434 millones de euros anticipados en octubre, 60 fueron anticipados para los ganaderos. Piensen que en esta ocasión esto es muy importante porque los ganaderos de la comunidad han tenido que mantener un incremento en los costes de los piensos. Es la otra cara de la moneda, el elevado precio de los cereales, que los ganaderos tienen que soportar un elevado coste y que además la deficiencia, la carencia de pastos en este año de sequía, pues ha visto agravado también la necesidad de alimentar el ganado con piensos. Por eso tiene especial trascendencia que se hayan podido adelantar estos 60 millones de euros para los más de 8.600 ganaderos de vacas noderizas que tiene nuestra comunidad autónoma. Y en esta semana hemos autorizado el resto del pago único, el otro 50% que corresponde a los pagos directos a los agricultores y que son 377 millones de euros, 470.000 euros. Esto determina que a lo largo del año se hayan ya asignado 812 millones de euros de las ayudas directas de la política agraria comunitaria. Quedan hasta llegar a los 847 pagos que vamos a realizar en la segunda quincena del mes de diciembre, 30 millones de euros para aquellos expedientes que están sujetos a revisiones o que tienen incidencias, 4 millones de euros para ayudas al sector lácteo y 200.000 euros para pagar ayudas al caprino en zonas desfavorecidas. Los pagos van a ser efectivos a partir del día de mañana y durante toda la semana que viene los agricultores fundamentalmente y algunos ganaderos de la comunidad van a percibir los 377 millones de euros a los que me he referido. Es importante saber que en la gestión de los pagos únicos está la Consejería de Agricultura y Ganadería a través de un centro directivo exclusivo para estas tareas, que es la Dirección General de Política Agraria Comunitaria. El coste de gestión que realiza la comunidad autónoma se paga con recursos autónomos y el coste de gestión ronda la media de 400 euros por cada uno de los expedientes que se tramitan y expedientes sujetos a remisión tienen un coste de más de 1.200 euros. Estamos hablando de costes de gestión que giran en torno a los 40 millones de euros. En capítulo de personal y en los controles informáticos y en la actualización de la tramitación electrónica que tiene que realizar de manera permanente la comunidad autónoma y que además tiene una exigencia de auditoría de la Unión Europea también constante que nos obliga y que somos responsables directamente desde el punto de vista económico ante las instituciones europeas. Por lo tanto, hablamos de un trabajo concienzudo, de un trabajo costoso desde el punto de vista económico para la comunidad autónoma. No solo se trata de transferir el dinero, sino que lo tenemos que gestionar y lo tenemos que sostener con el dinero y los ingresos autónomos que tiene la Junta de Castilla y León y que, por supuesto, responde a la prioridad que la política agraria tiene para esta comunidad autónoma y el carácter estratégico que tiene el sector. Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, destacarles dos expedientes. El primero son seis subvenciones. El importe supera los 7.800.000 euros y van destinadas a financiar seis proyectos declarados de especial interés. Estos proyectos empresariales suponen una inversión total de más de 159 millones de euros y van a permitir mantener 6.018 puestos de trabajo y generar 40 nuevos empleos. Estas ayudas corresponden principalmente a los sectores automovilístico, biotecnológico y farmacéutico. En el dossier de prensa tienen las empresas que van a recibir estas subvenciones y tienen el detalle de a qué se dedica cada una de ellas. Siguiendo la Consejería de Economía y Empleo, el segundo expediente, también son cuatro subvenciones. El importe supera los 8.100.000 euros y están destinadas a financiar proyectos de innovación que se centran en el diseño y desarrollo de componentes para nuevos vehículos en la planta Nissan y Renault en nuestra comunidad autónoma. La inversión total realizada por las empresas en estos proyectos de I más D más I asciende a algo más de 38.700.000 euros. Cuatro subvenciones, son cuatro, como les decía, tres corresponden a Nissan y una Renault. La subvención es la cantidad que va a recibir Nissan supera los 6.800.000 euros y Renault 1.200.000 euros. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tres decretos. Son tres decretos que crean los tres órganos de participación que fija la Ley de Servicios Sociales y que pretende elevar el grado de colaboración de la sociedad civil. Se crea el Consejo de Servicios Sociales, el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y el Comité Consultivo de Atención a la Dependencia. El Consejo de Servicios Sociales es el máximo órgano de participación, asesoramiento y consulta en materia de servicios sociales de nuestra comunidad. Estará integrado por 63 miembros de la Administración Pública y por entidades privadas o entidades de iniciativa social. El Consejo de Coordinación Interadministrativa es el órgano asesor y tiene una composición mixta para la coordinación de la acción de la Administración de la Comunidad y de las entidades locales competentes en materia de servicios sociales. Y el Comité Consultivo de Atención a la Dependencia se constituye como un órgano asesor sobre el desarrollo del sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia. El Consejo tendrá una composición tripartita, administración autonómica, administración local y los agentes económicos y sociales. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Presidencia, un expediente. Hemos aprobado en la mañana de hoy el reconocimiento del origen castellano y leonés a dos comunidades, a dos casas regionales asentadas fuera del territorio de Castilla y León. Así alcanzamos la cifra de 127 comunidades o casas regionales distinguidas con esta condición. Las dos entidades que hemos reconocido hoy son la Asociación Castellana y Leonesa en Guatemala y la Asociación Castellano y Leonesa en Uruguay. Se trata de las primeras comunidades de este tipo existentes en estos dos países. Cambiando de consejería y pasando a fomento y medio ambiente, dos expedientes. El primero son dos inversiones. El importe de la suma de las dos supera los 930.000 euros y están destinadas, una, a prorrogar el contrato de los seguros para el año 2013. Por un lado, 425.000 euros para el seguro colectivo de accidentes que cubre los riesgos derivados de las labores de extinción de incendios. Y, por otro lado, 513.000 euros para el seguro de responsabilidad civil y patrimonial que cubre los daños causados por las piezas de caza sobre la agricultura y la ganadería en las reservas regionales de caza de nuestra comunidad autónoma. El segundo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención. El importe, 150.000 euros, destinados a la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León para realizar diversas actividades de actualización tecnológica y para asegurar el normal funcionamiento y las garantías de los servicios que presta el centro. Y ya, por último, un expediente de la Consejería de Educación. Es una inversión. El importe, algo más de 470.000 euros, para financiar la construcción de una instalación polideportiva de uso educativo compartido en el Centro de Educación Infantil y Primaria El Peñascal, en la provincia de Segovia. El Peñascal, en la provincia de Segovia